Seguimos en este tema en la parte 2 y vamos a iniciarlo intentando ir arreglando problemas y a cada problema que arreglemos surgirán nuevos elementos que hay que conocer y que hay que incorporar al conocimiento del computador. Entonces el primer problema al que nos enfrentamos es la carga del sistema operativo, porque el sistema operativo es un conjunto de instrucciones de manejadores, organizadores, como hemos visto y gestores que están almacenados en el disco duro cuando el ordenador está apagado, están allí en el disco duro y cuando se enciende el ordenador, cuando se enciende el ordenador se debe de cargar desde el disco duro todos esos manejadores y organizadores y drivers a la memoria. Y concretamente pensemos que el propio manejador de disco y el propio organizador del disco deben de ser cargados desde el disco. Y esto es un poco contradictorio o problemático porque ¿cómo vamos a cargar del disco un fichero si no está en la memoria el gestor de discos, el organizador del disco y el manejador o driver del disco? ¿Cómo podemos? Es imposible. Si no está el driver cargado no se puede acceder al disco. Y el disco duro es el dispositivo que tiene precisamente en un fichero ese driver. Entonces podemos pensar que el driver está residente, está almacenado en un dispositivo y se necesita la ejecución del driver para que pueda ser rescatado. Bueno, entonces la respuesta a esto es fácil. Bueno, es fácil. No es fácil, pero tampoco es muy compleja. Decimos que la ROM tiene una serie de drivers, la ROM, que es esa memoria que graba el fabricante del disco del computador cuando monta el computador y cuando lo prepara, pues ese fabricante ha incluido en la ROM una serie de drivers que son drivers sencillos en el sentido de que no pueden aprovechar todas las características del hardware. Es más, solo pueden o solo se incluyen drivers de componentes y de periféricos muy específicos. Por ejemplo, no hace falta la tarjeta de sonido, absolutamente nada, al arrancar. Por ello no se incluirá en la ROM ningún manejador de sonido. No hace falta. Sin embargo, la ROM sí que incorpora un manejador de disco, porque en el disco está el sistema operativo que hay que cargar durante el inicio. A lo largo de los años, bueno, a lo largo de los años, sí, a lo largo de los años, ha ido evolucionando las ROMs que se incluían en los computadores porque cada día es más necesario poder arrancar el computador desde diversos dispositivos. Por ejemplo, en los años finales de 80, cuando empezaron a popularizarse los PCs, un ordenador podía arrancar desde la disquetera y solo había un modelo de disquetera. Habían distintas marcas, pero todas fabricaban el mismo tipo de disquetera o los mismos dos tipos de disquetera. Entonces, solo podía arrancar el computador desde la disquetera, desde el disco flexible o desde el disco duro. Y ya está. No había ninguna otra posibilidad. Pero es que además, discos duros, había unos cuantos modelos. No recuerdo cuántos eran. Había unos cuantos modelos. Y las primeras ROMs solo podían arrancar un ordenador que tuviese uno de esos pocos discos duros. Una vez arrancaba el computador y se cargaban los drivers que estaban en el disco duro en forma de ficheros y se ponían en ejecución en la memoria, ese sistema operativo ya podía acceder a más dispositivos. Conforme pasó el tiempo se flexibilizó. Se incluyó la posibilidad de arrancar de cualquier disco duro. Cuando llegaron los discos SATA, se añadió la posibilidad de arrancar de discos SATA. También había la posibilidad, o sea, introdujo la posibilidad de arrancar por la red, de recibir por la red ficheros y bloques de datos que eran el sistema operativo y que otro ordenador por la red lo servía. Y finalmente se ha permitido arranque desde USB. Y esto es bastante reciente. Quizás recuerdes que hace tiempo los ordenadores no permitían arrancar desde CD. Perdón, desde USB. solo podías arrancar disco duro, CD o CD-ROM o DVD y disquetera, que tampoco es fácil que hayas visto disqueteras desde hace mucho tiempo. Otro problema es qué ocurre cuando arrancamos el ordenador. Se carga todo el sistema operativo. El sistema operativo se ejecuta y reconoce todos los dispositivos, todos los periféricos, el gestor de memoria se organiza y todo está listo para funcionar. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Porque hemos dicho que el sistema operativo no interactúa con el usuario. Nunca. Y por tanto, si el ordenador arranca y consideramos que al final del arranque solo queda el sistema operativo instalado, cabe la pena preguntarse, bueno, ¿y qué programa? ¿Cómo el usuario puede elegir un programa para arrancarlo? O ¿cómo decide el sistema operativo cargar un programa u otro? ¿Tiene el ordenador telepatía y sabe qué deseo está el usuario manifestando y qué intención tiene y lo adivina y le ejecuta el programa que ese usuario está esperando? Entonces, cuando acabamos de cargar el sistema operativo, lo que ocurre es que automáticamente en el mismo proceso de arranque se carga un programa, vamos a llamarlo interfaz de comandos, se carga un programa cuya misión es únicamente interactuar con el usuario para facilitarle y pedirle cuál es el programa que desea ejecutar. Y esto, en Windows, es el escritorio, el menú de inicio, la barra de tareas, todo ello es un programa, hemos visto antes, vimos en la primera parte una demo, se llama Explorer, y este Explorer, este escritorio con sus iconos y su menú de inicio, esto es el interfaz de comandos. Y esto es lo primero que arranca en un computador, el interfaz de comandos. Entonces, en un computador vamos a encontrarnos siempre que al terminar el arranque del sistema operativo se carga y se pone en ejecución automáticamente el interfaz de comandos. Pero no es una parte del sistema operativo. Bien, vamos a uno de los problemas o al problema más importante de este tema. No es lo más importante, no es el concepto más importante. El concepto más importante es el del sistema operativo. Pero el problema, el problema más complicado que tenemos ahora y que va a dar para más dificultad, arranca aquí, arranca en este momento. Y vamos a explicarlo pensando que hay un proceso en ejecución. Yo he pintado aquí el proceso y he pintado en esta línea, o quiero pintar en esta línea, un poco el avance que ocurre en la ejecución de sus instrucciones, es decir, aquí las instrucciones no las he pintado por no llenar de elementos el dibujo, pero hemos de pensar que aquí hay instrucciones. Y estas instrucciones se ejecutan, se van ejecutando y llega un momento en el que el proceso necesita, por ejemplo, acceder al disco duro para leer un archivo o para guardar un archivo. Como ya sabemos, el proceso no es el encargado de realizar las escrituras del disco y las lecturas. Esta función la realiza el sistema operativo. Y por tanto, lo que ocurre es que cuando el proceso se está ejecutando, llega un momento en el que el proceso necesita que se ejecute el sistema operativo. Esto lo trato de representar aquí con una flecha, como queriendo decir, en este momento pasa a ejecutarse el sistema operativo. Y el sistema operativo se ejecuta y realiza todas las tareas que tenga que realizar para llevar a cabo la petición del proceso. Si el proceso quería escribir en el disco duro, pues es el sistema operativo al que, al ejecutarse, logra almacenar efectivamente la información en el disco duro. Cuando el sistema operativo termina, debe de continuar ejecutándose el proceso. Y esto lo reflejo aquí, en una flecha que retorna a esta situación. Esta flecha indica que la ejecución retorna y vuelve aquí. Y el proceso continúa su ejecución, como si nada. Vamos a volver atrás y vamos a volver al principio a empezar y a pensar que cuando un proceso está en ejecución y sus instrucciones van ejecutándose, es posible que muchas de esas instrucciones almacenen y consulten datos almacenados en los registros de propósito general de la CPU. Por eso pinto aquí la CPU. Para reflejar que hay una CPU y esa CPU, cuando ejecuta instrucciones del proceso, contiene en sus registros datos que ese proceso ha ido almacenando y ha ido evolucionando o haciendo cálculos con ellos. Cuando el proceso hace la llamada, pasa a ejecutarse el sistema operativo y el sistema operativo, sus instrucciones también pueden utilizar registros de la CPU para almacenar allí los datos que hagan falta, los datos que necesiten. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el problema. Porque pensemos que si el proceso está en ejecución y va almacenando datos en los registros y en algún momento quiere realizar una llamada, el proceso de alguna forma de ser consciente de que esos registros van a ser machacados. Y el sistema operativo va a utilizar los registros como desee. Por tanto, tenemos un problema en que la información que un proceso tiene almacenada en la CPU cuando está en ejecución, esa información se va a machacar, a perder, cuando se ejecute el sistema operativo. Y a esa información vamos a empezar a ponerle nombre, vamos a llamarla contexto. El contexto, en principio, ampliaremos un poco el significado, pero en principio son los valores de los registros de la CPU en un momento determinado de la ejecución de un proceso. El contexto es algo que cambia, si el proceso quiere, es algo que cambia y evoluciona, pero es algo que ante todo existe asociado a un proceso y son datos, son el estado de un proceso. Entonces, si un proceso tiene un contexto que va cambiando, pero va cambiando de una forma ordenada e intencionada por las instrucciones del proceso y llega un momento en el que se realiza una llamada, en esa llamada el contexto se va a destruir porque el sistema operativo va a machacar los valores de los registros de la CPU. Esto es un problema y hay que solucionarlo. Y la única solución, evidentemente, pasa por guardar el contexto, guardarlo, almacenarlo. Y no hay otro lugar que almacenarlo que la memoria. La pregunta puede ser ¿quién se encarga de almacenar el contexto? Es decir, el proceso que va a realizar una llamada, aquí, antes de realizar una llamada, puede tener la precaución de guardar los datos de los registros en algún lugar de la memoria especial. Y así, cuando realiza la llamada, todos sus datos están almacenados en la memoria. Cuando el proceso continúa después de la llamada, porque ya se ha ejecutado el sistema operativo, ese contexto que está en la memoria puede ser restaurado a la CPU y el proceso continuará su ejecución. Y el contexto que hay después de la llamada, pues es el mismo que había antes, porque el proceso lo ha guardado. Puede hacerlo el proceso, pero no lo hace, porque también puede hacerlo el sistema operativo. Puedo realizar la misma faena el sistema operativo. Y es lo que ocurre. El proceso no se preocupa de su contexto. Realiza una llamada, se ejecuta el sistema operativo y el sistema operativo sí que sabe que el proceso en ejecución no ha terminado, que el proceso en ejecución está parado porque ha hecho una llamada y que continuará su ejecución después. Y por ello, lo que hace es guardar el contexto del proceso. Eso es lo primerito que hace. Lo primero que hace. A continuación, ya puede el sistema operativo ejecutar la operación, la función para la cual ha sido llamado. Si, por ejemplo, tiene que escribir en un fichero, pues escribe en un fichero, ejecuta muchas instrucciones para escribir en un fichero, pero primero se ha guardado el contexto. Y después de terminar la operación solicitada, antes de que el proceso continúe en ejecución, se restaura el contexto. Se restaura el contexto y se retorna al punto donde el proceso se quedó. Esto permite algo muy importante y muy interesante. Y vamos a verlo aquí un poco animado. Supongamos que está el proceso en ejecución y realiza una llamada. ¿Qué ocurre? Lo primero que hace el sistema operativo es guardar el contexto de la llamada. Se almacena ese contexto, que es el valor de todos los registros de la CPU, y se ejecuta la operación solicitada. Pero es posible que otro proceso anterior, por ejemplo el proceso B, hubiese hecho una llamada en su momento, se hubiese guardado su contexto en el momento, y ahora lo que podemos hacer es restaurar el contexto del otro proceso. Entonces yo puedo restaurar el contexto del otro proceso, y retornar al otro proceso. Y el otro proceso se ejecuta. Se ejecuta, y tenemos que está en ejecución un proceso, y este proceso a que había hecho una llamada, está parado, está congelado, su contexto está almacenado a buen recaudo, y en el futuro puede ocurrir que se ejecute otra vez el sistema operativo, se ejecute otra vez esto, se restable el contexto del proceso A, y se retorna el proceso A, y el proceso A continúe. Cuando digo en el futuro no digo dentro de 10 años, sino que en cuestión de milisegundos, porque en el computador todo pasa muy rápido. ¿Esto qué permite? Permite que se ejecute un proceso, se quede parado, y se continúe la ejecución de otro. Y fijémonos que, si se ejecuta el proceso B a continuación, este proceso B, puede ocurrir que haga una llamada. Más tarde, no la he pintado aquí. Y está, digamos, en la situación en la que estaba el proceso A al principio del ejemplo, es decir, que este proceso es el que desencadena, que se ejecute el sistema operativo. Entonces, si el proceso B hace una llamada, se ejecutará el guardado de su contexto, se ejecutará la operación, y a la hora de restaurar el contexto, como todavía tenemos guardado el proceso A, se restaurará y se retornará al proceso A. y se permitirá una alternancia en la ejecución de estos procesos. Y además, esto es bueno, esto de ir alternando los dos procesos es bueno, y además se ejecuta esta alternancia muy rápidamente. No está un proceso durante minutos, mientras que el otro está parado. No. Y esto lo permite, el hecho, fijémonos, de que se haga una llamada. Gracias a la llamada del proceso A, ha podido continuar su ejecución al proceso B. Y si esto es deseable, y esto lo queremos, cabe hacernos una pregunta importante. ¿Qué habría pasado si el proceso A no realiza nunca una llamada? ¿Qué habría pasado si el proceso A tiene un error, entra en un bucle infinito y no se realiza nunca una llamada? Si no se realiza nunca una llamada, entonces nunca se ejecuta el sistema operativo. Si nunca se ejecuta el sistema operativo, no se puede dar alternancia y que se ejecute otro proceso. ¿Por qué no se ejecuta el sistema operativo y el sistema operativo no se ejecuta porque no se ejecuta una llamada? Por el motivo que sea, porque incluso puede ser que sea un programa malintencionado o un virus o algo similar. Esto no debe permitirse, es decir, no debe permitirse que el sistema operativo no se ejecute cada cierto tiempo. Dicho de otra forma, hemos de asegurarnos de que el sistema operativo se ejecuta con frecuencia, porque así el sistema operativo puede ejecutar otros procesos, tomar el control del computador y actuar sobre la alternancia en los procesos o sobre el computador en general. ¿Cómo podemos obligar a que se ejecute el sistema operativo? Pues no podemos. No podemos. Si un proceso no hace una llamada, no se ejecuta el sistema operativo. No podemos, y digo no podemos porque no podemos con el computador que conocemos actualmente. Pero podemos ampliar ese computador. Podemos darle más dispositivos. Podemos hacer algo al hardware para garantizar, para asegurar que se ejecuta el sistema operativo cada cierto tiempo. Y lo que vamos a hacer es añadir un temporizador. Primero, un temporizador es un dispositivo que se carga, se le pone un valor, se programa y se pone en marcha. Y va contando hacia atrás y cuando llega a cero, pues avisa. Es lo que lleva una bomba cuando le ponen un temporizador para que llegado el momento, llegada la cuenta a cero, pues explote. Este temporizador emite una señal por una línea muy especial que llega al procesador. Y el procesador ya está pensado, ya está fabricado para que si llega a una línea por esa señal, una señal por esa línea, perdón, es muy tarde ya por la noche, si llega a una señal por esa línea, el procesador va a ejecutar el sistema operativo automáticamente. Pensemos entonces lo que está ocurriendo. el sistema operativo el sistema operativo tiene garantizada su ejecución porque el temporizador se encarga de avisar al procesador cada cierto tiempo. Y el procesador tiene una complejidad mayor, es cierto, no lo hemos no lo hemos dicho, o sea, no hemos dicho cómo está hecho, pero tenemos que asumir que el procesador tiene la capacidad de saltar automáticamente a ejecutar el sistema operativo cuando el temporizador le avisa. Entonces, aunque esté en ejecución un tiempo, un proceso, cuando esté en ejecución un tiempo, un proceso, ese proceso será interrumpido por el temporizador. Ojo a las palabras, será interrumpido porque el temporizador lo que la señal que emite es una señal que es una interrupción, la palabra es esa, el término es ese y la interrupción interrumpe la ejecución de un proceso y lo interrumpe porque el dispositivo desea manifestar alguna urgencia y en el caso del temporizador más que una urgencia es una necesidad de que se ejecute el sistema operativo. Entonces, esto amplía un poco las posibilidades, los motivos por los cuales se ejecuta el sistema operativo. Se puede ejecutar porque el proceso hace una llamada para solicitar algo y se puede ejecutar porque se dispara la interrupción del temporizador o la interrupción del reloj como queramos llamarlo de momento. Esto me modifica un poco los pasos que da el sistema operativo cada vez que se ejecuta porque el sistema operativo cuando se ejecuta lo primero que hace es guardar el contexto que esto lo hace automáticamente y a continuación lo que se hace es detener el temporizador, detener el reloj que interrumpe para que no interrumpa al sistema operativo al sistema operativo no hay que interrumpirlo hay que interrumpir a los procesos cuando haga falta pero al sistema operativo no hay que interrumpirlo por tanto un primer paso añadido es que el sistema operativo desactiva el temporizador lo para ejecuta la operación que tenga que ejecutar y antes de dar el control de ceder la CPU es decir de volver a ejecutar el proceso antes de eso lo que hace es volver a programar el temporizador volver a prepararlo para que se ponga a contar marcha atrás y así dentro de un ratito vuelva a interrumpir si es que el proceso no interrumpe esto esto no existía en algunos sistemas operativos antiguos no existía en Windows 3.11 no existía en MS.2 no se podían ejecutar dos procesos a la vez porque si uno fallaba todo se quedaba colgado la multitarea de Windows 3.11 dependía de que se ejecutasen llamadas hubiesen llamadas pero eso es muy antiguo prácticamente hoy o seguro que hoy todos los sistemas operativos tienen un temporizador emite señales cada cierto tiempo y por tanto cada cierto tiempo se ejecuta el programa el sistema operativo y se mantiene el computador capacitado para responder vamos a ver esto en un poco más de grandiosidad vamos a verlo en un poco más de grandiosidad y lo que vamos a hacer es suponer que está en ejecución el proceso A esto lo marco así y el proceso A hace una llamada no aparece la llamada en el sitio se ha desplazado esto pero aquí es donde se realiza una llamada y por tanto se ejecuta el sistema operativo el sistema operativo tened en cuenta que almacena el contexto del proceso interrumpido el proceso A cuando está en ejecución está en ejecución y no hay nada más que hacer pero cuando pasa a ejecutarse el sistema operativo su contexto se almacena aquí y lo guarda y lo custodia el sistema operativo y este sistema operativo que se ejecuta cuando termina cuando va a terminar pues quiere restaurar el contexto y saltar al programa pero a qué programa a qué programa a qué proceso de los tres a qué proceso de los tres salta el sistema operativo pues bien si quiere y tiene almacenados los contextos de los tres procesos puede elegir puede decidir entonces por ejemplo supongamos que decide que continúe en ejecución el proceso B el proceso B se ejecuta se restaura su contexto primero y se ejecuta después y empieza a ejecutarse como si nada hasta que llega el momento de que bueno el momento ha pasado un tiempo muy grande y llega el momento de que el temporizador avise de que ya ha pasado mucho tiempo y durante mucho tiempo no se ha ejecutado el sistema operativo y esto lo avisa el temporizador proceso este podemos pensar que no desea acceder a ningún dispositivo es un proceso que hace mucho cálculo o es un proceso malvado o es un virus o simplemente es un proceso que tarda pues en ese caso no hay problema porque va a haber un temporizador y el temporizador va a interrumpir la ejecución de este proceso y va a lograr que se vuelva a ejecutar el sistema operativo estamos como siempre el sistema operativo se ejecuta y puede elegir el contexto del proceso C y el proceso C y restaurará el proceso C y se ejecutará el proceso C y el proceso C a lo mejor ocurre igual no quiere no quiere realizar ninguna llamada al sistema tarda mucho o cualquier motivo por el cual no se realiza una llamada al sistema que ocurre otra vez el temporizador avisa despierta al sistema operativo y este se ejecuta y cuando se ejecuta por ejemplo vamos a suponer esta vez que restaura el contexto del proceso A y el proceso A continúa en ejecución vale ¿qué es lo importante aquí? aquí lo importante es entender lo que ha pasado por supuesto evidentemente pero ahora hay una idea muy nueva y poderosa y se observa quizá así en esta última en esta última posición de la diapositiva en la que aparece en la parte izquierda en rojo todo aquello que se ha ejecutado pensemos que esto haya ocurrido durante 200 milisegundos por ejemplo pensemoslo es bastante tiempo para el computador para un ojo humano no es mucho entonces vamos a suponer que esto ha ocurrido durante poco espacio de tiempo y la pregunta es ¿qué proceso se ha ejecutado? entonces la respuesta es pues se han ejecutado los tres se han ejecutado los tres los tres tenían algo que ejecutar y lo han ejecutado y y gracias a el reloj gracias al sistema operativo gracias a guardar el contexto gracias a que en la llamada se ejecuta el sistema operativo etcétera etcétera esto es muy positivo muy poderoso muy positivo y muy interesante tan interesante que lo vamos a analizar más todavía lo vamos a estudiar más y como es algo que evoluciona en el tiempo necesitamos pintarlo necesitamos expresar de una forma más gráfica esta secuencia de eventos que yo he explicado aquí con una pequeña animación y esto lo hacemos utilizando los llamados cronogramas que son dibujos que representan cómo cambia cómo evoluciona algo conforme pasa el tiempo entonces lo que vamos a pensar es que estaba en ejecución el proceso A y el proceso A ha hecho una llamada al sistema entonces yo pinto aquí durante un tiempo avanzando conforme avanza el puntero avanza el tiempo así el tiempo va avanzando va ejecutándose el proceso A y aquí ocurre algo en este caso está indicado ahí ocurre algo que es una llamada al sistema como ocurre una llamada al sistema se ejecuta el sistema operativo yo lo pinto aquí se ejecuta el sistema operativo ¿por qué lo pinto tan estrecho? porque el sistema operativo cuanto menos tiempo se ejecute mejor no es productivo de cara al usuario el usuario tiene programas y quiere que se ejecuten los programas suyos y quiere que se ejecuten rápido entonces el sistema operativo se ejecuta a poco tiempo y tal y como hemos dicho antes después del proceso A se ha puesto en ejecución el proceso B aquí está el proceso B que se está ejecutando mientras avanza el tiempo y llega un momento en el que este proceso es interrumpido por el reloj el reloj avisa al sistema operativo y le dice este proceso está mucho tiempo en marcha mira lo que haces entonces el sistema operativo se despierta y se da cuenta de que ha estado bastante tiempo o suficientemente tiempo y decide pasar a ejecutar el proceso C restaura su contexto y lo ejecuta y el proceso C vuelve a sufrir una interrupción por culpa del disco duro es el disco duro el que tiene el que emite la interrupción la emite y esa interrupción llega y se difunde o se propaga y llega al sistema operativo que se ejecuta y entonces vuelve a restaurar el proceso A que es el que originalmente estaba en ejecución si esto pensadlo si esto se repite en el tiempo varias veces pues ocurre lo que aquí llamamos multiprogramación que es un término un poco desafortunado pero es el que es y cuál es qué significa la multiprogramación pues imaginad que esto en el tiempo se prolonga esta gráfica esto que aparece aquí es cuestión de milisegundos probablemente claro si esto se prolonga en el tiempo y un humano está utilizando ese ordenador a la persona humana que no tiene tanta capacidad de ver microscópicamente las cosas como ocurren a esa persona humana le va a dar la sensación de que los tres procesos se están ejecutando a la vez simultáneamente es una sensación pero es que no tiene otra es decir el usuario que no estudia cómo funcionan los computadores o que no ve este vídeo por ejemplo le va a dar la sensación de que todo funciona a la vez cuando abre varios programas todos van a la vez pero realmente en un computador con un procesador lo que ocurre es que hay una alternancia y esa alternancia en la ejecución de los procesos es lo que da la apariencia de que van todos a la vez y eso recibe el nombre de multiprogramación no confundamos con multiproceso que es que hayan varios procesadores otra cuestión importante aquí es que el sistema operativo si nos fijamos se va a ejecutar siempre 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 que aparezcan la ejecución de un proceso y la ejecución de otro proceso siempre va a ocurrir eso entonces no tenemos que darle mucha importancia al sistema operativo no tenemos que dar mucha importancia porque siempre se va a ejecutar y podíamos incluso no dibujarlo ¿de acuerdo? la importancia la tiene la alternancia en los procesos vamos a parar aquí la segunda parte para que la estudies y para que la reflexiones y en la tercera parte continuaremos viendo problemas ojo que los problemas se agudizan vamos a ver vamos a ir descubriendo el motivo de los estados distintos que puede ocurrir en un proceso y por qué un proceso puede ocurrir que no se puede ejecutar y más tarde lo que haremos es tratar un poco el tema de la protección de los procesos e introduciremos el proceso ocioso que es la solución a un proceso a un problema bastante peculiar que podíamos haber ignorado pero conviene conviene tratar de la